Para concluir este servicio, me gustaría compartir esta bendición de Romanos 15, versículo 13. Habla de la esperanza y cree que nosotros necesitamos esperanza hoy en día, ¿verdad? Reciba esta bendición. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.